En Ciudadanos San Juan tenemos un objetivo principal, quitar la presión fiscal no solo a nuestros vecinos y vecinas, sino también al pequeño y al mediano comerciante, y así lo hemos trasladado. Es el momento de estar unidos, es el momento del consenso, es momento de aportar soluciones y luchar juntos contra este virus. Gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a Protección Civil, gracias a nuestros trabajadores municipales, gracias al personal sanitario y, por supuesto, gracias a todos los sanjuaneros y sanjuaneras por seguir dando ejemplos de responsabilidad, de solidaridad y de civismo. Ahora más que nunca, quédate en casa. Gracias a todos.